¡Aquí abrimos de la Navarria! ¡Apantar, apantar, enar, en esta estrada de un río! ¡La cruz de la que es mi reo y a usted! ¡Aquí abrimos de los pies, por los años de abril! ¡Tipi, abrimos de los pies, y un beso en la fe! ¡No es mi chiste, mi cance, mi cance, mi cance! ¡Hace años de discurso, que desde aquí va a llegar! ¡Aquí abrimos de los pies, por los años de abril! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Aquí abrimos de los pies, por los años de abril! ¡No es mi chiste, mi cance, mi cance, mi cance, mi cance! ¡Ven, ven, ven! ¡Pero, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Gracias!